Música Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el gnocchi. Y suena así. Para mí la música es la sonrisa del alma. Y el ser músico me permite entrar en el alma de las personas. Siempre supe del poder de la música como elemento de transformación social. Nunca antes de él, ni el Estado ni ninguna institución había planteado algo similar. Sin embargo el maestro Sarán fue y planteó, no, esto va a ser gratis y quiero que asistan los niños que menos recursos tienen. Un buen día le propuse llevar sonidos de la tierra a Cateura. Y él por supuesto me dijo, si vos te animas, yo te voy a apoyar. Tuvimos la situación de que la cantidad de niños, por supuesto, excedía las posibilidades de brindar instrumentos a todos. Bueno, al comienzo solamente había cinco violines y éramos como 50 violinistas. Que sea amable de esta terminación. Sí. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. Buscando qué construir se nos ocurrió hacer algo con la basura. Él con una cacerola vieja que había encontrado unos restos de tenedores, latas, hizo la réplica de un violín. Me dijo mi amigo, tú hiciste ese, me dijo, y si yo hago, no te creo, me dijo. Cuando vimos eso nos matamos de risa, o sea, me hacía una broma, ¿no? Sin embargo, nos dimos cuenta que el instrumento funcionaba y que un niño puede comenzar sus primeras lecciones con dignidad con ese instrumento. Mi violín está hecho de un tenedor. Esta flauta está hecha de un tubo de agua. Este y con trabajo está hecho de un tambor de productos químicos. Si uno tiene iniciativa, si uno tiene creatividad, hasta la propia basura puede convertir en una herramienta educativa que cambie tu vida y la vida de mucha gente. Y eso nos inspiró a crear toda una orquesta que transmita esa filosofía a la gente. Gracias. 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 Gracias.